Cada vez que te tengo mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvís a mentir por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición por qué me atormento por vos y me angustia por vos, es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos si no me crees yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión sin embargo, por qué yo no grito, es todo mentira, mentira tu amor y por qué de tu amor necesito, si en eso lo encuentro martirio y dolor por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvís a mentir por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición por qué me atormento por vos y me angustia por vos, es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos si no me crees y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos si no me crees